Bueno, por si no lo sabía, ayer fue el Día del Perro, un integrante de la familia fiel y que acompaña en todo momento, incluyendo los viajes. Por ejemplo, en avión, viajar con mascotas ha incrementado en un 64% en comparación a los años prepandemia. Al momento de viajar en avión por vacaciones, trabajo o para dirigirse a un nuevo hogar, muchos prefieren ser acompañados de toda la familia, sin dejar de lado a ningún integrante. Son ellos, celebrados mundialmente cada 21 de julio, los perros que acompañan a sus familias en todo momento. Por ejemplo, Mauricio vive con su pareja en Londres y decidieron llevar con ellos a su perrita Lía, lo que no fue fácil. Era súper complejo también llevarla arriba, no era un perrito que fuera más pequeño que pudiéramos llevarla a nuestros pies. Estuvimos que, y aparte, ella no cumple los requisitos de perro de asistencia, entonces intentamos buscar la forma de que fuera arriba, pero era complejo. Viajar o no en cabina dependerá del destino, del reglamento de la aerolínea, como también del entrenamiento de cada mascota. Lía, por ejemplo, viajó en bodega, una opción que debido a la modernización del traslado de mascotas es cada vez más común. Antiguamente los perros vivían sedados, como con algunos medicamentos, hoy día eso está por la práctica veterinaria, se encuentra prohibido, entonces únicamente le ponen unos collars con hierbas. Incluso en 2022 aumentó en un 64% la cantidad de mascotas que ingresaron por el aeropuerto de Santiago en comparación al 2019. Un 83% de las mascotas fueron perros y un 17% gatos. El 0,2% de los pasajeros que ingresó al aeropuerto lo hizo con mascotas. Ya no es una tendencia aislada, los pasajeros están viajando cada vez con más mascotas. Pero viajar a otros países con mascotas, es decir, perros, gatos y también hurones, requiere de documentación. Se necesita de un certificado zoosanitario de exportación, el que se puede solicitar de dos formas, digitalmente en la página del SAC o presencialmente en cualquier oficina sectorial del SAC. Les vamos a pedir ciertos requisitos como una inspección de un médico veterinario, lo mayor a 10 días, un certificado de vacuna. Y el resto va a depender, como les digo, del lugar de destino. Pero además de estos trámites, se debe preparar a la mascota de manera psicológica, sobre todo para viajes largos. Pero claro, si son viajes largos, hay una preparación que debemos hacer con nuestros animales. Por ejemplo, si un animal jamás ha viajado en una caja de transporte, tenemos que habituarlo a través de refuerzo positivo, de un entrenamiento, si es necesario hacer sesiones previas para esto. Porque viajar con mascotas requiere por sobre todo anticipación, para que así tanto ellos como los dueños tengan un buen viaje.